¿Cómo están investigadores e investigadoras? Hoy vamos a hablar sobre la investigación científica. Antes de poder adentrarnos en el tema que nos invita el día de hoy, tenemos que respondernos un poco a estas preguntas. ¿Qué es ciencia? La ciencia, para Mario Bunk, dentro del enfoque científico, es un estilo de pensamiento y de acción, precisamente podemos decirlo del más reciente, el más universal y el más provechoso de todos los estilos. Es hablar de un conocimiento ordinario a través de la experiencia y pueda ver el desarrollo propio de la investigación y se expresa en un nuevo conocimiento. Y el método científico es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas y como ustedes saben, cada problema es cada cosa y requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales. El método científico aborda el problema como un cuerpo de conocimiento disponible, expresa una hipótesis como una consecuencia contrastable. El conocimiento científico es predominantemente conceptual, consta de diversos conceptos y por ello es necesario conocer propiamente qué es una investigación científica. Y según Hernández, Fernández y Baptista, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Por ello, podemos decir que la investigación científica va a contar con habilidades que no están precisamente conceptualizados, sino que va a partir de algunas experiencias, de algunos conocimientos ordinarios y también de algunos saberes prácticos, como el hecho que puede ocurrir en los laboratorios y algunas habilidades utilizadas en la manipulación de conceptos. Por ello, el objetivo de la investigación consiste en generar nuevos conocimientos. Entonces, incorporan nuevas miradas y nuevas estrategias. Las características de una investigación científica. Tiene que ser planificada. Establece objetivos, el método, los pasos a seguir, porque esta estructura metodológica que se va a desarrollar ahí va a poder establecer las observaciones, la creación de hipótesis, las experimentaciones y la aprobación de la hipótesis, pero va a ser cronogramada, va a determinar plazos. La validez. Debe utilizar métodos e instrumentos considerados válidos por la comunidad científica y también por algunos expertos y que sean confiables. La investigación tiene que ser innovadora. Tiene como objetivo mostrar nuevos conocimientos y tener la originalidad y el aporte del investigador. Objetiva. Se van a mostrar datos de manera que se puedan interpretar y utilizar la metodología de manera adecuada y que también permita a diferentes equipos e investigadores mostrar esa metodología que se ha utilizado. Los resultados deben ser comprensibles en el caso de una investigación cualitativa y deben ser numéricas o cuantitativas también los mismos que deben ser explicados para que puedan abordarse de mejor manera las conclusiones. La investigación tiene que ser publicada o tiene que demostrarse hacia la comunidad científica de manera que se puedan generar otros desafíos a partir de ello. Existen también los elementos de la investigación. Lo he denominado el FIMOS. El FI es el objetivo que debe perseguir. La M son los métodos y técnicas que se van a emplear. La O es aquello que se va a estudiar. Es aquello que se estudia. La S, persona, equipo o institución que lleva a cabo la investigación. Hoy hemos aprendido acerca de la investigación científica. Si quieren más temas por aprender, escríbanme en los comentarios, pongan un like y suscríbanse.